Esta mañana se dio a conocer por LG Producciones Deportivas que inicia su segunda temporada con la AAA en la ciudad de Jalapa este 25 de febrero a las 8 de la noche eso es lo que nos comentaron Traemos una función de AAA, lo que es, traemos una jaula una lucha en jaula con lo que es Pagano, lo que es Psycho Clown y lo que es Joel Lider Traemos también por ahí en la semifinal a La Parca traemos a Australian Swetai contra Monster y Morden Clown los totalmente traidores Lo importante de esta lucha es que previo a la segunda hay un torneo de talentos locales en donde los dos ganadores, un rudo y un técnico van a subir como para complementar esta tercia Tenemos también por ahí un torneo de tercias de elementos locales que es una tercia que nosotros estamos promocionando que se llama La Profecía que es Crazy Man, que es Rey Infierno y Maldad Por otro lado viene una facción jalapeña que se llama La Generación de la Muerte que es Aerotiger, que es Sarcástico y Rey Tiburón y perdón por la palabra, estamos conformando otra tercia que se llama así literalmente Los Valemadres que está conformada por el gigante jalapeño Eslabón Perdido por Poseidón y por aquí mi compadre el Hijo del Tirante De igual manera el Hijo del Tirante nos presenta su playera con unos logos muy extremos Pues ya incursionamos también al mundo de las playeras ya que todos mis compañeros ya tienen sus diseños y pues no me podía quedar yo atrás ya sacamos el diseño como lo pueden ver y pues vamos a empezar a trabajar también con playeras y todos estos productos, todos los productos oficiales los vamos a tener ya a la venta también próximamente en un local ya fijo vamos a tener máscaras originales playeras de todos los luchadores y muchos artículos en cuestión de todo lo que sea lucha libre vamos a estar ya con una tienda oficial directamente de AAA y todos los productos que sean oficiales también normalmente una playera la dan entre 200 y 250 pero vamos a darle a 150 pesos no porque sea de menos calidad sino porque pues vamos a empezar y pues siempre pensando en la economía de la gente yo creo que 150 pesos está accesible el precio reportó Luis Bernalas